Este número es de 18 y hay una marca que tiene que prestar en comparación con el otro y está un poco más alto. Ahora que tengo el rechazo está muy bajo, entonces aquí está, no se puede ver si se gobierna lo que hace, pero siempre vamos a hacer esto para poner un aparato más eficiente. Y me repito, en diferencia de precio, vamos a pagar extra, vamos a pagar un término de seis por ocho luna. También vale la pena, vamos a pagar algo más, vamos a comprar mejor calidad por Ahaya. Entonces, el resultado que me explica que va a reducir el gas en la operación y también ayuda a reducir el consumo energético que tiene nacionalmente. Ok, ese es un buen punto, Kevin, sobre qué es lo que nos pide, seguramente nos pide al gobierno del Departamento Económico, entonces, cuando nos pide, nos pide a pagar el control. Ofta, el mar es así, el gobierno es así, pero es algo que fácilmente puede hacer el gas. Y, bueno, no hay feedback, por ejemplo, con un libro en CIRN, y no estamos muy contentos de que se haga bien, por ejemplo. Pero, me aseguró que voy a hacer un trabajo completo. Pero, me aseguró que no puedo hacer el gas aquí, es así que está algo de comienzo de gobernación. Está tan pronto con mi persona, mi estatal de fuerza. Rúper y bajéle, van a venir conmigo. Todas las reuniones, me pide ayer, que hoy tengo oportunidad, me pide ayer con los cinco asientos. Y, por ejemplo, me pide ayer con los cuatro asientos de gobernación, por ejemplo, con los pacientes, y no estamos muy contentos de que se haga bien. Y, así, está muy seguro que el trabajo bastante. y si la categoría de la categoría de la categoría está demasiado alto, esta es la que viene ahora para hacer algo de lo que va a hacer. Por tanto, hay más detalles de lo que va a hacer, pero estoy muy contento de que es aquí que pasa. Ella pasa y es un stop grande para nuestro pueblo. Y me parece que es fácil, ahora vamos a poner una oposición, vamos a poner algo de la mesa, entonces baila el gale para trajar y bajarle, entonces después va a ganar la pluma y bajarle, ganar la pluma y bajarle, pero es una buena manera que ella pasa y nos vemos en la buena dirección.